Música Te dije muchas veces que te amaba Que tú eras mi todo Pero fue la intimidad Música Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te crea El quien te deja querer Más en tu caso Por ser la más creída Te dije que te amaba y que sin ti No vivo más Música Pero quererte jamás Música Porque mi amor no se dispersa Por doquier Música Desde ti yo ya tenía Otro men Y te dije que te quiero y porque siempre te decían Música 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 Pero quererte jamás Música Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Música Soy sincero al hacértelo saber Estoy agradecido por tu noche de placer Música Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te crea El quien te diga querer Música En tu caso por ser la más creída Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Música Pero quererse jamás Música Música Si te dije que te quiero es porque siempre te decía Quiero quererte jamás Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Soy sincero al hacértelo saber Estoy agradecido por tu noche de placer Para cantar el corrido nos quitamos el sombrero Es de Moisés Guadarrama del estado de Guerrero Donde la vida señores no vale nada y no hay miedo Sus enemigos temían porque él era muy valido No le dieron tiempo a nada para poder defenderse Así pues cobarde, él se encontró con la muerte Los honorables ejemplos que dejaste no se olvidan Con cariño te recuerdan tus amigos y familia Sabiendo quién eras tú Por ello estaba esta vida Saludo a Istepe Guerrero y a San Juan gente bragada También a Santa Cruz México, a la familia Estrada Por todos esos contornos estaban sus camaradas De la Palma Michoacán De la Palma Michoacán Es Gilberto y Fernando De apellido Chavarría Estos dos gallos jugados Sin tener duda ninguna Esto ya está comprobado Sus hermanos de Moisés En aquel bonito estado Con un aprieto beta Pasean sin mucho cuidado Con el valor que se carga Nunca andan fanfarroneando Julián Flores y Asiaíra Petra Guachán fue su tierra Filogonio Guadalajara A su tío Moisés recuerda De aquellos hombres valientes No más los recuerdos quedan A la familia García De Veracruz recordamos A Eleazar y a Felicia Con gusto los saludamos Se apoda uno en Pelabancas Y el otro en Chacamentado Son los que más los cuernitos Mechido han ocupado En Guerrero Camaradas Saben que los esperamos Para seguir en los jales En los que hemos trabajado Con el libro del amor Y el otro en Pueblo Con el amor Y el otro en el amor Se me ha ido ingrata, me traes rendido Desde el momento en que yo te conocí Distintas flores he conocido Pero no hay una que te iguale a ti Perdí mis padres, perdí mi honra Perdí tus besos y todo perdí No más por culpa de ser borracho Se me ha ido ingrata por seguirte a ti Soy marinero de puerto en puerto Voy navegando en un buque de vapor Y voy en buscas de mi cenaida Desembarcado para Nueva York En este mundo no habrá quien sobre No faltará quien me sepa querer Por la de buenas que Dios me hizo hombre No he de rogarle a ninguna mujer Ya me despido de mi cenaida Ya me despido porque no soy de aquí Y si algún día de mí te acuerdas No más no digas que quedó por mí No más no digas que quedó por mí Cuando me muera Cuando me muera, como te agradecería Que pusieras en mi tumba Tus batallas de mezcal Porque sé que he de morirme de una cruda Sabes bien que es culpa tuya Sabes bien que es culpa tuya Por no poderte olvidar Todas las noches cuando agarro la boltega Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas Pues si fuera cosa cierta Te amo, te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo De mis locos pensamientos De mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco y no estás De mis locos pensamientos De mis locos empiezan a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Eso es cierto Eso es cierto mis auténticos Terribles del norte Eso Todas las noches cuando agarro la boltega Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas Pues si fuera cosa cierta Te amo, te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo De mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco y no estás De mis ojos Empiezan a brotar el viento Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Cuando me mueras Como te agradecería Que pusieras en mi tumba Dos botellas de mezcal Porque sé que de morir me de una cruda Sabes bien que es culpa tuya Por no poderte olvidar Todas las noches cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas Y me aprietas Y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Te amo y te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo De mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco Porque te busco y no estás De mis locos Empiezan a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Todas las noches Cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Al rato siento Que me abrazas Y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Te amo y te amo Y no es verdad Cuando al fin vuelvo De mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco y no estás De mis locos De mis locos Empiezan a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Vivo cantando canciones Alegrando corazones Voy recorriendo este mundo Hago siempre lo que quiero Me gusta ser el primero Aunque no le agrade a mucho Yo no escogí mi destino Dios fue muy bueno contigo Al darme este privilegio Vivo feliz con lo que hago Soy un ser afortunado Más no lo tiene su precio Más no lo tiene su precio Yo lo he pagado y muy caro Muchas veces me humillaron Y no agaché la cabeza Y no agaché la cabeza Los golpes me hicieron fuerte Soy un guerrero valiente Ejemplo de fortaleza Cuando era niño sufría Pa' ganar lo que comía Sé muy bien lo que es el hambre Todo eso yo no lo olvido Y todo lo que he sufrido Nunca podré avergonzarme Yo no escogí mi destino Dios fue muy bueno contigo Al darme este privilegio Al darme este privilegio Vivo feliz con lo que hago Soy un ser afortunado Más no lo tiene su precio Yo lo he pagado y muy caro Muchas veces me humillaron Y no agaché la cabeza Los golpes me hicieron fuerte Soy un guerrero valiente Ejemplo de fortaleza Con lo que ha pasado Y no agaché la cabeza Y no agaché la cabeza Y no agaché la cabeza Para que lo que me quedan Quiero ver Paloma, ¿qué andas haciendo tan solitita? Pues si andas buscando amores, aquí estoy yo Paloma, piquito, dios, chiquitiquita Que ganas de darte un beso de mucho amor Decirte cosas bonitas junto al oído Y hacer que te dé brinquitos el corazón Y deja que el mundo ruede, siga su marcha Así gozaremos juntos de nuestro amor Déjame que yo te quiera Hacerte sentir muchos besos de amor Que en este mundo no es bueno vivir sin cariño Y vivir sin amor Paloma, ¿qué andas haciendo tan solitita? Si quieres hacer tu nido en mi corazón Después amarrar tu cuerpo con estos brazos Y al cielo gritemos juntos Viva el amor Déjame que yo te quiera Hacerte sentir muchos besos de amor Que en este mundo no es bueno vivir sin cariño Y vivir sin amor Juanita Guzmán Con su nombre Con su nombre casada por las dos leyes Bonita como una estrella Hermosa como las flores Pero le costó la vida Por dar su amor a dos hombres Su esposo Rubén Hernández Su esposo Rubén Hernández De profesión campesino Se fue buscando fortuna A los Estados Unidos Pero ella al sentirse sola Muy pronto encontró cariño Pero él como buen marido Mucha plata le mandaba Su esposa fue muy ingrata Y sin importarle nada La plata que recibía Con su armante la gastaba Dos años duró en el norte Y un día feliz regresaba Él nunca se imaginó Que su mujer encontrara Con un niño entre sus brazos Que muy feliz arrollaba Rubén le decía a su esposa Una explicación te pido Pero ella le contestó Me tenías en el olvido Al ver que tú no venías Otro hombre ocupó tu nido Pero él ya no soportó Aquella terrible ofensa Echó mano a su pistola Le disparó con certeza Cuatro balazos le dio A Juanita en la cabeza Oye esto Eduardo ¿Qué pasó? Después con mi Z28 El contrato de camioneta fue Prueba pues No se ha apostado en la vida En un carrero de camioneta No se ha apostado en la cabeza Pero este era diferente Era un carrero de camioneta En un carrero de camioneta De un millón de camioneta En el carrero de camioneta ¿Dónde es jugaros la vida? Sentía muy fuerte en su mundo Y de los dos más que un día Aparecía que el orgullo Era el amor de Cristina ¿Dónde es el sentimiento? Era el nombre libre de amor ¿Dónde es jugaros? ¿Dónde es jugaros? ¿Dónde es jugaros la vida? ¿Dónde es jugaros la vida? ¿Dónde es jugaros la vida? ¿Dónde es jugaros? ¿Dónde es jugaros? ¡Dónde es jugaros! ¿Dónde es jugaros el costado? ¿Dónde es jugaros los indispensables? conmigo en el cabrioletano al final de acción yo les muevo no se voy a discutir porque el sol nos veremos cuando las tres se arrancaron salieron casi volando no tienen sola cabrera y el amor de destino se escenaron en su atado bajo el caíz o el destino en mi no me siento estrella estoy a explicar muy bien matado y muñecos hermanos yo fui tu hermano también en mi no me siento estrella como las tres de las tardes que estamos en mi no me siento en mi no me siento estrella pero me siento estrella yo estoy que no me siento estrella Armieron dinero en caballos y pagaron tu dinero Cuando un domingo me luchan en que la fecha es perdido Y a los primeros pas, al fin la nuca corrió Vaya nos vences si es muy mal y cuantos razones Yo también muero en la calle, no voy a dejar correr A los botas, nos corremos Algo, no, no, no Eso En fin tu fe se sienta acá, no llamo en paz Pensaba en si nos convertía en su cuerpo Yo no vivo más María nos vences si es muy mal y cuantos razones A los botas, nos vences si es muy mal y cuantos razones No, 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 no No, 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 no No, 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 no Y a los botas que no se ven Trae una canción Hora de la canción ¡Órale, claro que sí! Una tarde a Modesta encontré Por las calles lucidas de Iguala Y me dijo, me vine a pasear En un tren desde Tetecala ¡Qué Modesta tan linda y hermosa! La que a mí me robó el corazón Ayer tarde platiqué con ella Y me dijo, mañana me voy Por las señas que te voy a dar A mi casa debes encontrarla De acero tiene un gran barandal Y un letrero de Modesta y ala Otro día por la mañana Vino el tren y Modesta se fue En el tren de los por la vía Yo pensando en su amor me quedé Otro día por tierra me fui Muy temprano llegué ante Tetecala Lo primero que voy encontrando Un letrero de Modesta y ala En los marcos que tenía la puerta Ahí estaba Modesta sentada Rancherito, ¿para dónde vas? Soy la misma que viste en Iguala Al instante se metió corriendo A dar cuenta en seguida a su padre Está un hombre que busca trabajo Usted dice si podemos darle Vuelve y dile que pase pa' dentro Sus fracciones quiero conocer Al momento me metí corriendo Por mandato de aquella mujer Yo le dije mi origen luego Soy criollito nacido en Guerrero De Loloapan es mi distrito De Cisuapan conozco por pueblo Soy un pobre que vengo de lejos Vivo errante como un misionero Mi camisa es de manta rayada Mis guaraches de tres agujeros Me quedé de sirviente en su casa Y su amor yo logré conquistar Al pedirle la mano a su padre A la calle me hizo arrojar A los ocho días que llegué Esa joven perdió la existencia Para que ella fuera mi mujer Dios inmenso no le dio licencia Dios inmenso no le dio licencia Yo ya no digo nada Mi corazón se halla sin consuelo En la historia de modesta hallada Esa joven conocí en Guerrero Esa joven conocí en Guerrero En un avión pasajero Viajaba yo muy seguido A la ciudad de Tijuana Iré ahí por un camino Para poderme cruzar A los Estados Unidos En busca de un buen trabajo Para ayudar a mis hijos Que se encuentran trabajando En los Estados Unidos Y le doy gracias a Dios Que iluminó mi camino El país americano A mucha gente ha ayudado Con estos buenos trabajos Que hacemos los mexicanos Que cruzan de día y de noche De toditos los estados Saludo a las aeromosas Y a los pilotos Y a todos los pasajeros Que me vayan escuchando En este bonito jet En el que usted va volando Nomás el recuerdo llevo De aquel tiempo que volé En estas grandes alturas Y en este bonito jet Y cuando había turbulencias De Dios siempre me acordé Ya me voy Ya me despido Cantando yo este corrido A todos mis camaradas Que trabajan muy unidos En la Unión Americana Y aquí en mi México lindo ¡Suscríbete al canal! Voy a contar un fracaso Que no se supo por qué Se mataron los valientes allá En su luz de fe José María se dispuso Mochila y la dos a Ricardo saca tu treinta Porque conmigo te manda Ahí dice Ricardo Hernández José María no hay ventana Y que se saca tu treinta Tirándose una risa Y que se saca tu treinta Tirándose una risa Debo a rociar municiones Como al volar a esta loma Tendieron sus carabinas Se oyó la detonación Las dos sonaron iguales Parece hacer de un cañón Muchos casos que se han visto Pero no como el pasado Ahora se matan los hombres Los que matan a pie palo Nunca gozan garantía No habrá otro Ricardo Hernández Ni otro José María Ni otro José María Y tú eres primavera Tú llevas en tu ser Pureza día de vera En cambio yo me pierdo con cualquiera Aléjate de mí Que en nada te convengo Mi mundo de ilusión Es todo lo que tengo Y bien en el amor Lo traigo diabolengo Rompiendo corazones Rompiendo corazones Me entretengo Yo todo lo que tengo Lo doy por las damas Y nunca me entretengo A ver si me aman Le doy mi corazón Tan solo una semana Y luego sin rencores Dejo que chale Que en ti les da la gana Me quito la camisa Por un buen amigo Hoy vivo millonario Mañana un mendigo Mi dicha y mi dolor Yo a nadie se los digo Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Bohemio de avición Amigo de la farra Mi nave sin timón Navegas y no amarras El andro de lo peor Me atrapa entre sus ligarras Si hay vino Si hay mujeres Ni guitarra Yo todo lo que tengo Lo doy por las damas Y nunca me entretengo A ver si me aman Le doy mi corazón Tan solo una semana Y luego sin rencores Dejo que chale Que en ti les da la gana Me quito la camisa Por un buen amigo Hoy vivo millonario Mañana un mendigo Mi dicha y mi dolor Yo a nadie se los digo Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Yo no sé lo que pasa Conmigo Que me tienes herido De muerte Más tal ya no hubiera conocido La mujer que destrozó Mi suerte Cuando yo me estaba Enamorando Tú me pagas Con una traición Como yo no te daba riqueza Porque soy un pobre trovador Ahora dices que vives feliz Con el dueño de tu corazón Y que encuentres también el cariño Como el que te dio el rey de tu amor Cuando yo me estaba Enamorando Tú me pagas Con una traición Como yo no te daba riqueza Porque soy un pobre trovador Ahora dices que vives feliz Con el dueño de tu corazón Y que encuentres también el cariño Como el que te dio el rey de tu amor Música Música En el cielo hay alegría Porque ha llegado Porque ha llegado Un gran cantante Música Música Pero en la tierra hay tristeza Porque se ha ido Chalino Sánchez Música Música México entero te llora También te extraña Estados Unidos Música Porque a los hombres valientes Ahora quien compondrá Ahora quien compondrá sus corridos Música 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 Y sus mejores amigos Y sus mejores amigos Siempre le llamaban Mi compad Chalino Música Música De Sinaloa se fueron Con Luis Pérez Mesa También Pedro Infante Música Música Ahora se encuentra de luto Porque se han quedado Sin Chalino Sánchez Música 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 Tu voz siempre sigue viva Y de tu muerte Nadie se convence Música Música Vives en los corazones De toda tu gente Como ídolo sinaloense Música 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 Fuiste gran compositor Y las mujeres Siempre te admiraban Música Música Porque les hacías canciones Y les has dejado Su alma enamorada Música 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 Ay les dejo un gran recuerdo A mi esposa y mis hijos Música Que fueron primero Música 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 Y a familiares y amigos Y a toda mi gente Las nieves de enero Música 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 Ya se fueron las nieves de enero Música Y volvieron las flores de mayo Música Ya lo ves y ha aguantado a los machos Música Y mi amargo dolor me lo cayó Música 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 Yo le canto con ternura y con afecto Música Estas frases que a una dama le escribí Música Música No exagero no hay mentiras Todo es cierto Angelita yo te las dedico a ti Música 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 El recuerdo de tu amor se hace tormento Música Ilusiones que jamás podré alcanzar Música Música Por fijarme en algo que yo no merezco Música Esa perla vive en el fondo del mar Música Música Angelita aquel que te puso ese nombre Música Música Te aseguro que jamás se equivoco Música Música Si eres ángel de la guarda de los hombres Música Antes que otro primero quiero ser yo Música Cuando duermas en tu alcoba y en tu lecho Música Y que sueñes recordando esta canción Música Solo mandame un suspiro de tu pecho Que le llegue como alivio al corazón Música Música Cada vez que veo tu imagen te contemplo Música Y se llena de ilusión mi corazón Música Música Porque te amo a pesar que tienes dueño Música Aún sabiendo que jamás tendré a tu amor Música Música Me despido ángelita ángel de mi alma Música Nos veremos si tu vienes o yo voy Música Música Te conozco y tomo las cosas con calma Música Y por suerte tu también sabes quien soy Música 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 Con una pierna enyesada Música Y en una silla de ruedas Música Música Joaquín cruzó las garitas En la ciudad de Tijuana Y en el lado americano Un carro negro esperaba Música 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 Habían cruzado San Diego Y en Temecula enrete Música Música Llegaron a San Francisco Ya casi al amanecer Y las sillas las tiraron, y eso era pa' vender Eran seis kilos de poca, los que a su pierna rodeaban A las doce de la noche, el dinero le entregaban Y regresó a la frontera, cuando la aurora rayaba Siguen los corridos con los auténticos, terribles del norte Ya conectaban diez veces, que Joaquín les ha cruzado Los perros no la olfatean, y nunca la han encontrado Será que la traen derecha, o será que está arreglado Eran seis kilos de poca, los que a su pierna rodeaban A las doce de la noche, el dinero le entregaban Y regresó a la frontera, cuando la aurora rayaba Y regresó a la frontera, cuando la aurora rayaba Con sentimiento y tristeza voy a cantar un corrido De una tragedia ocurrida oigan lo que ha sucedido Camilo Valle delgado un toro fue su asesino Sucedió el 13 de enero, el 2008 corría Esa fue su mala suerte, fue el destino que él traía Hay luto en los corazones desde ese trágico día En ese rancho Las Palmas, el famoso Gavilar Don Marcelino Vicario, su fama empezó a anunciar Quien pensaba que ese toro a Camilo iba a matar En la colonia Obregón, la fiesta se celebraba Un pueblito de guerreros, cerca a la ciudad de Iguana Después de darle la muerte, todavía lo pisoteaba Llegaron de muchas partes, estuviste acompañado A darte la despedida, tu vida se ha terminado Siempre te recordaremos, Camilo Valle delgado Los gallos y los caballos, fueron toda tu ilusión Respetado en las apuestas, porque eras hombre de honor Tu muerte nos ha dejado, a todos un gran dolor Tus amigos donde quieran, hombres muy reconocidos Nacido en Apipilolco, ahí fue su pueblo querido También ha dejado huella, en los Estados Unidos En Chicago fue su infancia, donde su vida pasó Vino a visitar su gente, que tanto tiempo dejó En Chicago lo esperaba, pero ya no regresó Ya me voy, ya me despido, con lo que no es agradable Quedan sus hijos sin padre, y el dolor para su madre A Dios le pide clemencia, y nunca puedo olvidarte Por medio de este corrido, siempre serás recordado Por ser un hombre de lucha, tu nos dejaste un legado Nunca podrán olvidarte, Camilo Valle delgado Que milagro chaparrita, ya hace días que no nos vemos Dentro de poquito tiempo, por aquí nos miraremos O si no, nos escribimos Voy a cortar una flor de tu huerto más lucido Voy a cortar la mejor chaparrita de mi vida Para ser correspondido Si viniera tu mamá y nos hallara platicando Le dirías que te debía chaparrita de mi vida Y que te estaba pagando A cortar un mirasol, se deladió la ramita Que cosas tiene el amor chaparrita de mi vida Que hasta sueños se me quita Cuando la miro pasar, parece que voy con ella Parece que veo la luna rodeada de mirasoles Con todita la estrella Soy de las piedras más altas, donde da temprano el sol Soy prientito, no lo niego chaparrita de mi vida Pero firme con tu amor Pasaban coches por el sol Por distintas direcciones Cuando del cine terminaba la fusión Con estos datos que me han dado y relaciones El plan de igual la vio nacer esta traición Salían del cine futurama aquella noche Del brazalete una calzada y un chofer Cuando llegaron al volante de su coche Les voy a pedir solo un servicio Les voy a pedir solo un servicio y una mujer Era el marido de aquella mujer casada La que el chofer acariciaba entre sus brazos Pues dijo Quiero a Tepo Chica una dejada Pero a los dos en el camino Hizo pedazos Cuando les dijo Aquí nomás hemos llegado A su mujer le dice Cómo te diviertes Yo trabajando como buey en el otro lado Y tú gastando con otro hombre mis billetes Dentro del coche solo eran llantos y gritos A su marido arrodillada le pedía Que no dejara sin su madre a sus tres hijos Como una prueba si de veras los quería Voy a matarlos como perros desgraciados Para que quede como ejemplo de otros tantos Música Miles de hombres trabajando de mojados Y aquí sus viejas del altar bajando santos Música Dispara biblio sin hacer caso de nada Matando a Lilia junto los dos con su amante Música Silvio corrió la misma suerte ya marcada Quedando muertos abrazados del volante Música 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 A sus tres hijos fue y levanta de su cama Y en un taxi hasta Acapulco se los lleva Música Poco después en un avión hasta Tijuana Y en la frontera quienes vivió no lo niega Música Dice el autor de este corrido mal notado Música Sin ofender y sin acusar a ninguno Música Pero eso si mujer ajena con cuidado Que aquí tenemos el ejemplo número uno Música 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 Sin ofender el alto honor de las casadas Sin agraviar de una serpiente su polsoña Música Música Mujeres débiles portense más honradas Porque la vida que se vaya no retoña Música Música Lo que en igual ha sucedido es lamentable También nosotros hay que ver como vivemos Música Música Si la frontera en todo caso es la culpable En la balanza del amor que pesaremos Música Música Mil novecientos setenta y se fue por fecha Esta desgracia dolorosa que pasó Música La que yo escribo como página funesta En esta historia que con sangre se manchó Música En paz descanse Lilia y Silvio en el olvido Y que en el cielo Dios perdone sus errores Música Música Y yo del público cantando me despido Hasta otra vista les dice a un reverto flores Música 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 Ya tengo la caja lista para cuando yo me muera Música Música Para cuando a mi me entierren A nadie le pido feria Porque nunca fui droguero Y no quiero dejar de jugar Música 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 Y ponganme esos corridos Que era un buen acuñacanta Para morirme contento No más eso me hace falta Música 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 Mientras que Dios me debiga Voy a vivir el momento Al cabo que ya he muerto No voy a ocupar dinero Mejor me lo das ahorita Llamo al opa que lo quiero Esta pura verdad compara Y échale como siempre mis auténticos Erribles del norte Eso Hay muchos que son muy ricos Pero nunca dan hasta nada Le piensan para comprar Aunque tengan mucha nana Mejor prefieren dejar Toda su fe ya guardada Voy a darles un consejo A los que quieren dinero Que se gasten sus billetes En vino, fiestas y damas Que al cabo cuando se mueran No van a llevarse nada Yo quiero que me recuerden Los que fueron mis amigos Como aquel hombre derecho Que fue noble y muy querido A los que un día yo vendí Me disculpan mis amigos Afinemos las guitarras para cantar el corrido. Con una pena profunda de unos derechos amigos ya descansan en sus tumbas, todos ellos muy queridos, pongan atención señores a esta historia verdadera. Pues mataron a Fidencio, Antonio y Agapituera, eran de lo más soporte esos señores barreras. Fidencio tenía una sope, escuadra con cachas de oro. Con la pistola en la mano, le gritaba a su contrario, tú eres un ventajoso, no eres valiente ni gallo. Porque agarraste a mi hijo para poder defenderte Pero soy mejor que tú y con nosotros te mueres, voy a morirme en la raya y voy a vengar mi muerte Y amor y junto Fidencio, espero la oportunidad Ahí le dio de balazos, en la frente a su rival Así se mueren los hombres, que no se sabe el raja A Margarito y a Félix en el río grande mataron Eran de lo más soporte, bañando los más sacrados, Aristides y Anastasio, con hazaña los mataron Todos los que mencionamos, eran gallos bien jugados Pues mataban pecho a pecho, no cometieron pecado No más hagamos las cuentas, cuántos barreras quedamos Ya está otra generación, no se equivoquen cobarde Como dice Miguelito, grimando al pie de un mezquito Pues cuando quieran y gusten, estamos para servirles De parte de los barreras, allá hay corral de piedra Mando un saludo a Rodolfo, leone a toda la familia También a Saúl Santana, allá en Quixal, gente unida Lo que les digo cantando, me nace del corazón Adiós señores barreras, he vestido con honor De los tajeras también, que muy buena leña son Va a amanecer otra vez Y yo sigo con te mismo Tomando puro licor Para ver si así lo olvido Voy a clamar con mi vida Frente a una copa de vino No sé por qué me dejó Ni sé por qué se ha marchado Dejándome en mi dolor Y ahogado en un mar de llanto Se está acabando mi vida El alcohol Me está matando Voy a tomar mientras pueda Voy a llorar mientras viva Que espero lo que yo siento No se cura Con tequila Al fin que nada me importa Perdí lo que más quería Eso es cierto Mis auténticos Terribles del norte Eso es cierto No sé por qué me dejó No sé por qué me dejó No sé por qué se ha marchado Dejándome en mi dolor Y ahogado en un mar de llanto Se está acabando mi vida El alcohol El alcohol Me está matando Voy a tomar mientras pueda Voy a llorar mientras viva Que este dolor que yo siento No se cura Con tequila Al fin que nada me importa Perdí lo que más quería No sé por qué me importa Tequila Todas las días No sé por qué me importa Yo no sé por qué me importa Gracias por ver el video.